Y ahora, nuestros concursantes. Patricia Arteaga y Alfredo Madrigal, que son novios y de Madrid. Fátima Peramato y Luis Javier Morales, que son amiguísimos y de Salamanca. Montserrat Molina y Francisco Ross, que son matrimonio y de Barcelona. Y con todos ustedes, José María Vax. Gracias Luis y Fátima, bienvenidos, muchas gracias, Luis y Patricia. Gracias, señoras y señores, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes, a ustedes también, gracias por su atención y ojalá que la conservemos durante todo el programa. El programa de hoy será un tanto revolucionario porque está dedicado a la Revolución Francesa, así que si me lo permiten, bellas ciudadanas de la Revolución, muy buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y en cuanto a ustedes tres, mis queridas señoras, quisiera rogarles que, a ser posible, no sean muy revolucionarias en cuanto a campanazos, pitidos e insultos contra los pobres concursantes, por favor. Pero, por favor, caballero, ¿por quién nos ha tomado? Nosotras la palabra revolución la asociamos a procederes negativos y desagradables. Por eso, repitiendo lo que usted suele decir en la subasta, para que la noche comience de una forma alegre y divertida, nada mejor que un poco de música. Vamos, hermanas, ¿qué son? Nenas, espendoladas, ¿estáis preparaditas? Sí, por favor, público en general, ¿eh? Con nosotros, cuando yo diga tres, ¿eh? Una, dos y tres, ya. La tarde que a media luz, y su voz de esta venida, y un bolito y chanta cruz, con la voz de esta maldita. Y una gran vez la vez, que llevaba en el pelo, a cambio de un pegadito, un pegadito del cielo, cabellitos, 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 cabellitos de tu corazón, y un bolito y chanta cruz, y un bolito y chanta cruz, señor Ibáñez, repetición del momento. Y fijaos todos en la expresión radiante de felicidad del matrimonio de Montilla. Y en Montilla, en su casa, a modo de serenata, les toque toda una velada la tuna de derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. ¡A la literatura! Toda la alegría de la tuna en su casa, llenándoles el ambiente de maravillosa felicidad con la música que deseen. Yo he insistido para que cogieran ustedes el fuego, ha quedado claro, he hecho todo lo posible. Pero la música está con ustedes. En otra ocasión será un premio más maravilloso. Gracias, José Luis. Mire, no me diga que no estuvieron a punto de romper a llorar de alegría. ¿Y os imagináis el momento en que a Montilla llegue la tuna? Entra en la casa del matrimonio, lo rompan todo, se lo coman todo y además les toquen clavelitos durante todo el día. No, 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 no lo aguantarán, el pobre matrimonio de la tuna se va a hartar. Sí, 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 ellos son así. Dejaron los dos coches y la tuna les va a ir. ¡Viva la tuna! ¡Viva! Ya, 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 ya. No me he hecho, porque la tuna irá a Montilla, ¿verdad? Por supuesto, en este programa si toca coche, coche, si vaca, vaca, y si tuna, tuna, de modo que un buen día del mes próximo de marzo, los tunos que han visto ustedes partirán en un autocar rumbo al domicilio de María y José, por supuesto que sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cuánto me gustaría estar allí! La revolución francesa no será nada comparado con la llegada de los tunos a Montilla. Por favor, para evitar las disquisiciones sobre el programa de la semana pasada, mejor que sepamos por cuánto dinero vamos a premiar las respuestas de los concursantes de esta noche. Así que, por favor, Alejandra, si está amable, dé los de la palanca. Allá voy, señor Bax. Venga, jaleo revolucionario para animar a la máquina. ¡Venga! 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 ¡Setecientas! ¡Noventa y una pesetas! ¡Venga! 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 Ha sido una cifra realmente impresionante. Desde hacía muchas... Vamos, no había salido jamás un tres como primera cifra. ¿Cuánto es el total, por favor, que no lo veo bien? ¡Tres mil setecientas noventa y uno! ¡Vamos, mamá, mamí! ¡Tres mil setecientas noventa y una pesetas por cada respuesta para los concursantes! Pues vamos con la primera ronda. ¡Adelante, Paula! ¡Madre mía, qué buena suerte! A ver si tenemos la misma suerte. ¡Venga! ¡Adelante! Muchas gracias, gracias, Paula. Vamos a ver, pues, que haya mucha suerte a ver que el dinero se lo merece y pueda hacer una buena bolsa, sin duda alguna. Acaban de entrar en el baile de las preguntas y conviene que se ayuden para estar lo más presentables posibles. Recuerden ustedes, por cierto, que me han dicho que es usted un tanto poetisa en ciernes, Patricia, ¿es cierto? Bueno, en verdad, tanto es verdad como que hoy es viernes. Ah, una verdad maravillosa y auténtica. Y a Cuco le supuso una revolución venir al programa, ¿verdad? Pues sí, yo estaba en un cumpleaños con un hermano mío pequeño que tengo y 20 niños más. Y, bueno, aquella era una jungla y en ese momento nos enteramos que venía el 1, 2, 3 y aquello se convirtió ya en una revolución completa. Bien, ahora dejemos la revolución, tranquilícense, y vamos a la pregunta que ya iniciaba con tranquilidad para obtener muchas respuestas. ¿De acuerdo? Atención. Decíamos que acaban de entrar en el baile de las preguntas y conviene que se ayuden para estar lo más presentables posibles. Y recuerden todos los detalles. Por 3.791 pesetas, díganos cosas diferentes que una mujer usa para su belleza, que no sean adornos ni prendas de vestir y, atención, que no valdrán las marcas. Por ejemplo, una barra de labios. Un, dos, tres, responde otra vez. Una barra de labios. Una barra de labios. Polvos para la cara. Polvos para la cara. La sombra de los ojos. Sombra de los ojos. Líquido para las pestañas. Líquido para las pestañas. El lápiz de ojos. Lápiz de ojos. Un cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Para ponerte negras las cejas. Para ponerte negras las cejas. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Un maquillaje líquido. Maquillaje líquido. Champú para el pelo. ¿La cómo? Champú para el pelo. Champú para el pelo. Un desenredador. Un desenredador del pelo. Gel para el cuerpo. Gel para el cuerpo. Una laca. Una laca. Desodorante para los pies. Desodorante para los pies. Fijador de pelo. Fijador de pelo. Desodorante para los sobacos. Desodorante para las axilas. ¡Gel! ¡Mauquillaje! Una larga lista, sin duda. Maike y Diana, por favor, por ese resultado. Estoy contentísimo. Hemos arrancado una energía. Es que han sido 16 respuestas acertadas a 3.791 pesetas. ¡Agárrense! ¡60.656 pesetas! ¡Gel! 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 ¡Gel!